Transitar por las avenidas Ruta Viva, Interoceánica y Simón Bolívar se ha convertido en un verdadero reto para los conductores ante las alertas de secuestros y robos en estas arterias viales. Se estaciona y así le esperan, como que le hacen un tipo sándwich así. O sea, el terror de que vengan dos carros a interceptarme y, pucha, tengo mucho miedo. El último fin de semana, el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, denunció que su hija fue secuestrada luego de salir del túnel Guayasamín. Varios hombres se bajaron de sus vehículos y la interceptaron. Favorablemente, luego fue liberada. Este y otros casos mantienen en su sobra a los ciudadanos en la capital. Aquí más en las noches es peligroso por aquí. ¿Te da miedo a ti, digamos, que pase algún rato, se te ha ñiño la llanta, algo? ¿Pasa rápido? ¿Cuál es tu precaución? ¿Qué haces? La precaución sería, o sea, avanzar un poco más abajo. Algunos dicen que prefieren manejar en el día para evitar ser las nuevas víctimas. Da miedo, da mucho miedo. ¿Hasta qué hora transita usted? Yo antes hasta las ocho, siete, ocho, pero ahora ya trato de salir a las cinco o seis de la tarde para llegar pronto a la casa. Los secuestradores bajan a sus víctimas de los autos, se roban los automotores y los obligan a realizar transferencias bancarias. Y lo que buscan es, obviamente, les llevan a las personas, se puede decir un secuestro que dura minutos, dura horas, pero el motivo o el fin fue justamente el robo del vehículo de alta gama para cometer otros delitos conexos en contra de la propiedad de las personas. Según Diego Quiroga, jefe del distrito Tumbaco, en la Ruta Viva, se ha implementado un corredor seguro donde la policía realiza controles en diferentes horarios para frenar estos actos. De acuerdo a la georreferenciación delictual, de acuerdo a la franja horaria en donde se cometen este tipo de delitos, la Policía Nacional ha adoptado una estrategia de carácter operativo en donde nosotros ponemos carpas con servidores policiales en distintas horas, en distintos días. En los últimos días se ha denunciado un caso de este tipo de secuestro exprés en la parroquia de Tumbaco, pero la policía considera que son más porque las víctimas no quieren denunciar. ¡Gracias!